Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestra página web herenciaparatodos.com y seguirnos a través de nuestro Twitter herencia, arroba Gerencia Todos. Hoy nos acompaña la doctora Diana Drugas, que es presidente de la Federación de Instituciones de Arbitraje, una organización mundial que administra este tipo de temas en todo el mundo y también es directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. En este sentido, doctora Drugas, quisiera que nos ampliara las funciones de este Centro de Arbitraje. ¿Cuál ha sido la experiencia con los medianos y pequeños empresarios? ¿Cómo ayuda esto a dirigen sus conflictos o diferencias? Bueno, nosotros ofrecemos, como decía anteriormente, el servicio de ministro de Arbitraje y también la administración. Entonces, en el tema del arbitraje, primero que el arbitraje es, digamos, la función más formal, porque el arbitraje, como decía anteriormente, está respaldado por la ley de arbitraje comercial. Nosotros en el arbitraje administramos casos grandes y también casos muy pequeños. Tan es así que cuando modificamos el reglamento del Centro de Arbitraje en el año pasado, en febrero del año pasado, se hizo la impulsión de un reglamento para casos pequeños, casos que llamamos de menor cuantura. ¿Por qué? Porque hace falta, como decíamos, la arbitraje normalmente dura seis meses. Pero el pequeño comerciante quiere seguir adelante con su negocio sin estar atado a un caso. Generalmente son compañías pequeñas o incluso comerciantes a título personal que firman contratos con sus proveedores o con otras personas y que, bueno, necesitan no estar atados a los procedimientos judiciales. Entonces, de allí que se hizo este reglamento de menor cuantía, que dura menos tiempo y que tiene unos costos adecuados al tamaño del caso. Coloquémonos en los zapatos de un empresario mediano o pequeño que desconoce cómo funciona el arbitraje que está acostumbrado a ir por los tribunales con el abogado tradicional. ¿Qué recomendación podríamos darle? Primero, que se acerque al Centro de Arbitraje de la Cámara del Comercio. La página web es... La página web es arbitrajeccc.org. El tweet es at arbitrajeccc. Exacto. Sí, la idea es que para un pequeño empresario o emprendedor sería más fácil dirigir sus conflictos de diferencia de esta manera, pero debe tener un contrato, ese contrato debe tener la cláusula arbitral o no necesariamente podría ser así. Bueno, como el arbitraje es voluntario, la ley de arbitraje exige que el acuerdo de arbitraje no esté por escrito. Ese por escrito puede ser en un contrato o puede ser un acuerdo con la otra parte en el momento que se suscita el problema. El por escrito es importante por eso, porque lo decía anteriormente, la ley que está desechando la vida ordinaria que es la sanción de justicia que tiene el Estado. Y esa cláusula, en breves palabras, ¿qué dice? Esa cláusula arbitral que sería recomendable que todos incluyéramos en un contrato. El texto es alrededor de qué punto toca. El texto es muy, muy sencillo. El texto dice que cualquier controversia que surja con respecto a la validez, ejecución o existencia de ese contrato será dirimido mediante arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Esa es la cláusula básica, es la cláusula modelo, está en la página web. Es muy fácil. Y eso que hace que la persona, cuando uno lo ve, es una cláusula muy sencilla. Pero cuando uno se da cuenta que se va a utilizar el reglamento del Centro de Arbitraje, la cláusula no tiene por qué prever más nada, porque todas las incidencias están previstas en el reglamento. Cómo se va a iniciar el procedimiento, cómo se van a escoger a los árbitros, cuáles son las tarifas que se van a tener que pagar, que se pagan, digamos, dos montos. Uno, que es lo que se le paga al Centro de Arbitraje, que llamamos la tarifa administrativa, que es lo que gana el Centro de Arbitraje por administrar el caso, por ser la secretaría del caso. Y otra cosa es pagar los honorarios de los árbitros. Por eso son unas tablas que están de antemano establecidas. Y en la página web, de hecho, que acabamos de lanzar una nueva página web, hay un calculador de los costos de la arbitraje. Es decir, si uno sabe cuánto es un monta en su casa, uno se mete ahí y eso le da aproximadamente una idea de cuánto va a costar el salitado. Por favor, repitamos la página web, por favor. La página web es www.arbitrajeccc.org. El CCC es fácil de recordarse porque está para comer su carácter. Muy bien. Bueno, doctora Drure, quisiera tratar en el próximo segmento cuál ha sido la experiencia. Es decir, en los casos que hemos visto a través del Centro de Arbitraje, cuál ha sido la experiencia y la satisfacción de aplicar el arbitraje. Ya regresamos. Experiencia para todos.